Gracias. Convertir se ponen, o se ponen unos panties del color. En la cabeza. En la cabeza así por entre... Nice. Ve algo así. That'd be funny. Mientras más estúpido, mejor. Lo voy a poner que sean cosas de Condom World. Sí, juguete traducto. Sí, sí, sí. No solamente eso, un trimel con una punta de dildo. Los Power Rangers varones usan, se ponen panties de mujer, y las Power Rangers mujeres se ponen underwords de hombre. En la cabeza. Por supuesto. Sí. Especialmente que la office tenga cuernos como la villana, y se lo pone encima con los cuernos entre los rotos de los pósters. Después, como la traducción es japonés, y los japoneses son bien dramáticos, pero tú ves que mueve todos los brazos para decir una palabra estúpida. Bueno, eso es realístico. Allá... Sí, tú ves que el tipo... Tú ves que... Tú, este... Piensas que el monstruo, lo que sea. Como es una traducción y están reciclando footage. Pues tú lo ves que mueve los brazos mucho, y yo me estoy... Y es embuste, porque lo que pasa es que cuando tú escuchas el original es más dramático, más largo. Sí, no... Sí, no... Es como las traducciones en chino, que el tipo mueve la boca, y después que sabe... Dos pájaros, ¿verdad? Y sí, esa... Y ahora vamos a comenzar, ya son las ocho. Ya terminaste. Bueno, todo el mundo... No, pero dale, dale, porque lo mío era... Yaúl, estás ahí. Sí. Todo el mundo escuchó la conversación de los panty, las bailes, bueno pues... Sí, estoy aquí desde hace rato, Richard, escuchando las sandezas que están hablando. Sí, sí, estamos esperando, pero eso no importa. Deja que se... Deja que se... Deja que se regocijen en la estupidez. Eso es bueno. No se preocupen. Esa... Esas mil personas que vieron el video pasado, cuando vean este, van a decir... Este DM me gusta, este DM es cool. Los remanentes de un leve dolor de cabeza, así que decidan qué vamos a hacer, Richard, empieza. Sí. Sí, vamos a empezar rápido. Bueno, nos quedamos en la llamada cuando la recibió, que saben dónde estaba Víctor. Yep. Ese fue el click angle. Y Víctor, sí saben dónde está Víctor, y te dieron la localización de Víctor. Víctor está en Virginia. Ah, muy bien. O sea que el maldito salió y se salió, se salió, este, y está a 14 horas de distancia. Ok. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Chicago y Virginia están... Los estados están en secuencia. Illinois, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es un viaje de 14 horas, yo le he dado. Exacto. Viajando 80 millas por hora sin parar, claro está. Sí, se lo me... A 90, 100. Ajá. Eh... Ahí sabe la localización. Para ser preciso, está en una de las ciudades de Virginia. Se trasladó para allá. Eh... Lo que sucede con Víctor, lo que sucede con Víctor es lo siguiente. Víctor, que es un problema, es a turn on the side to the tremer. Pero él no está en el Red List porque es completamente insignificante. Lo que ha hecho no es significante como para lastimar al Camarilla. Si jode el clan es una cosa, si jode el Camarilla es otra. Correcto. Exacto. No es un thread grande. Es lo que dice fue otra cosa ahora que los tremeres... Es un thread personal del clan. Ajá. Algo personal. Además... Los tremeres están pulling strings para no... Para que no se salga de las manos y no se vaya fuera de control. Que no se vaya fuera de control, que es Víctor. No, la situación. La situación. Ah... Hush, hush. Ajá. 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 Es para ti. Entonces lo que... Así que por lo menos sabemos que está allá y que nos está aquí molestando. No está jodiendo el salto. Correcto. Correcto. Entonces lo que sucede es... Que pueden trasladarse 14 horas hacia allá, pero el camino va a ser... Obviamente es difícil. Va a ser tedioso. Especialmente con una tráquea en el carro. Agh. No te preocupas de mí en el carro. Yo estoy preocupado de que quién nos va a guiar 14 horas durante horas diurnas para allá. Ay, espérate, 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 espérate. Ellos se fueron... Ellos se fueron sin mí. No, María. No. Todavía no. Todavía no han salido. Todavía se han ido todavía. Es que... Ahora que sabe esta información, ahora mismo es Sonia. Eh... Astrid. Le agradece a usted que yo pensé que se habían ido sin mí. Ay, por favor, María. No, no, no. Si nos vamos a tirar a morir. Tú eres la primera que se va con nosotros porque tú mueres primero. Exacto. Vamos a ver... Ah, pues entonces pues hasta que... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mejor muérete tú para salir de ti. Sí. Ah, pues bien. Anyway... He tratado. He tratado por todos los medios. Pero los... Storytelers no me dejan morir. Sí, 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 sí. Pues sí... Ahora esto es lo que... Esto es lo que sucede. Vamos a continuar. Y Astrid sabes que son... Como dijo aquí el caballero. Son 14 horas de viaje porque la ciudad está en el lado del Hudson River. En Virginia. By the way, la ciudad... Aurocara está en la ciudad. La ciudad es completamente... Fabricada. Eso... Es ficticia, no es de vida real. Si, están los blancos están al lado. Sí. No, en ella... La ciudad... Voy a usar mi ciudad favorita. Houston City. En Virginia. Uh-huh. Es un... Es un... Esa ciudad... Esa es una de las ciudades como Gary Indiana. Que tiene alto calidad... Alto nivel de criminalidad. ¿Con quién? ¿Con las iguanas? No, alto nivel de criminalidad humana. Pero en el medio humano hay iguanas nada más. No, por eso sí. Este... Él está allá. ¿Qué está haciendo allí? No sabe. Pero ya te dieron esa información. Ellos... Los tremores esperan... Ellos... You are... You are... You are... Psycho enough... To go there. Bueno... Espérate, espérate, espérate. No quiero decir que los tremores están esperando que ella salga para allá como una demente. Uh-huh. Uh-huh. Eso es así. Bueno, sí. Astrid... Busca a Saker... Lo encuentra... Y... Le explica lo que sabe. Uh-huh. Y que le va... Y le dice que... Ella va a ir a buscarlo. Uh-huh. Eh... ¿Estás segura? ¿Que quieres hacer eso? Ahora, la manera más fácil de hacer el traveling de ciudad a ciudad, especialmente cuando son tantas horas... Hay unos vampiros que se dedican a eso que se llaman los Runners. Los Runners son los vampiros que se dedican a ir a la comunicación entre las ciudades. Ya que no quieren usar los celulares ni la comunicación. Dado a la segunda inquisición, pues ellos inventaron formas de comunicación. Y la mejor forma de comunicación para llevar mensajes y todo, esos son los que se llaman Runners. Son especialistas en... 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 En comunicación de ciudad en ciudad. Son los que toman los rumbos largos esos, así. No hay que... No sé. Por lo menos, ha decidido ponerte que tiene dos puntos en Retainer. Para... Digo yo. Para usar lo que sea un Retainer leal. Y la reali... Y la reali... Tú tienes los Retainer que te pueden llevar. Y la realidad del caso es que hay tintes. Hay tintes que tú se los puedes poner al carro que no... Los rayos ultravioleta no penetran. Esa es otra. Y lo único que hay que hacer es, si acaso, alternar cada varias horas 100 gigas. No, los Runners no hacen eso. Los Runners son especialistas en esos viajes. Siempre van de dos en dos y dicen... Si ustedes necesitan transportación, tienen que sacar un día con los Runners para que los lleven. Y no podemos ir en avión. Eh... Pueden tirarse a la misión, pero no es recomendable hoy en día. No, eso es una locura. No hay un Ventrue con un avión privado. Tendrían que pedir también de una audiencia. Ah, tienen que pedirle el príncipe de la ciudad. de la ciudad, se llama Salvador Montalbán ay, espérate ese nombre me suena hay que pedirle permiso al príncipe de la otra ciudad se nos olvida hay que ir a presentarnos también exacto es un cambio total de ciudad nos estamos saliendo de una ciudad para meternos en otra ahí fue nada más para ir a matar ese cabrón todo desde el estilo en el propio si, dejamos las cosas claras nosotros vinimos a buscar a este cabrón y una vez que nos sigamos, nos vamos por carajo Salvador Salvador Montalbán, por lo que escuchan él es hispano y para ser preciso, el individuo es de Argentina chucha, ya sabía yo es el de los que se creen mejor que la gente es de Argentina y entonces él él practica él practica el islam así que a la bestia es bien es bien estricto eso las mujeres que vamos a ir ahí enfrente de vera hay que ir vestidas en en como es, con las baldas tienen que llegar hasta la rueda, hasta los tobillos no, 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 no no están exagerados no están exagerados pero sí sí un tipo de respeto que tienen que tener porque el hombre es bien estricto y siempre prefiere tener un cierto tipo nivel de etiqueta a diferencia de los otros yo tengo dos puntos de etiqueta de la cultura bueno, pregada mi personaje viene de una cultura árabe y habla árabe no tengo ningún problema con eso y es practica el islam pero no es un islam este completamente fanático como como no es extremista exacto no es extremista es un islam el normal el normal el religioso exacto o sea es estricto pero tampoco de mente el saber normal ahora la pregunta a los 64.000 chavitos que yo te tengo Richard acá verdad simplemente por poder él considera muchas de las actitudes negativas de los otros vampiros harán y eso es es el pecado pecado si pero pero él es en actitud y forma de ser él es su etiqueta él pretende imitar no la cultura islamica pretende él pretende él sigue la cultura y tiene una fascinación por por los persas so él se representa así a pesar de que él no es él no es del medio oriente ni nada pero respeta el islam y lo sigue reza varios veces al día y todo o sea si de tres a siete veces dependiendo de la devoción eso es correcto una pregunta Richard nosotros por lo menos al menos yo este tenemos alguna manera de enviarle un mensaje a Emilien si no no tenemos un celular desechable no teníamos una manera de enviarle un número por enviarle un mensaje por lo que tengan entendido pero yo tenía por lo menos que yo estoy consciente Atriz tiene se supone dos celulares tiene uno que le dijeron del clan que ese es el que se comunica con ella y está el que consiguieron cuando Emilien quería comunicarse con nosotros escucha le va a llevar el tipo es blanco sabe el tipo es blanco porque es argentino es normal pero entonces sabes que nada más que por joder y por quitarle un peso de encima al príncipe podemos mandarle un mensaje a Emilien que solamente tenga dos palabras es Hudson City eso es todo lo que Emilien tiene que saber Hudson City él va a saber él va a saber porque nosotros le estamos diciendo Hudson City él se va detrás de nosotros y detrás de él se va el inquisidor del sabato el inquisidor del sabato es bastante letal por eso es que él huye el único es que tal vez deberíamos decirle al otro príncipe que el inquisidor del sabato que sepa cuando empiezan a aparecer desastres no empiezan a preguntar todavía no le hemos dicho porque no hemos tenido el break de darle el reporte de que los halastores y los inquisidores no, no, no pero yo no estoy hablando del príncipe de la ciudad que estamos ahora es el príncipe de la ciudad a la que vamos pero es que esa es la cosa Arnaldo el príncipe de la ciudad no tiene que saber que nosotros sabemos que posiblemente venga un inquisidor del sabato exacto para ellos cuando vean el inquisidor lo que va a pensar es que o está haciendo su trabajo o es un intruso yo creo que es primera la segunda opción es la que va automáticamente va a suceder y como tal y como tal salvador montalban es un vano aquí obviamente bueno eso va a ser un leve dolor de cabeza porque estamos entrando en territorio de un vano aquí y somos dos tremel detrás de otro tremel así que si el príncipe es tan gracioso si el príncipe es tan gracioso de que nos deja entrar en su ciudad a buscar a este tremel le vamos a dar un favor al vano aquí pero aún así pero este vano aquí no este vano aquí no no se ha puesto negro está nuevecita entonces si sigue sigue normal si porque los vano aquí tienen una cuando tú te vuelves es un manujakima samita como le llamaban antes eso tú tenías un floque mientras más pasaba el tiempo más la piel se le ponía oscura si pero eso eso lo quitaron eso lo quitaron de esta edición por eso mismo porque eran un poco racistas tú sabes pero eso no sigue así normal sigue normal se convertían en una sombra asesina baja completamente con el tema esto cambiaba de raza cuando te volvía manujakim de color de piel pues si que vamos a hacer vamos a ir bueno para eso ustedes saben que los runners de la ciudad tienen que contactarlos los runners ahora mismo uno de ellos pues lo salvaron ¿te acuerdan el que lo salvaron la otra vez? al principio de la historia si ese está vivo ese está vivo si está vivo ese está vivo y exacto le pueden cobrar el favor del rescate tienen esa oportunidad tienen esa oportunidad de hacerlo si esa era una parte en donde yo no existía yo no estaba todavía ahí no pero ellos rescataron a ellos rescataron a un runner de un culto que lo iba a sacrificar cuando alguien me diga algo pero la pregunta es este del lado de ahora eso Richard del lado de nosotros como tremendo es como que príncipe príncipe y chantry el príncipe el príncipe nos dejará nos dejará ir detrás de ese cabrón en la defensa tienen que hacer una audiencia tienen que explicar lo que están bueno hay que setear una audiencia con el banohakim de hobson city pero entonces también hay que reportar tenemos que reportarnos con el príncipe acá también que ese es el otro problema ¿a quién le dejaron el chantry a cargo a ti verdad lamentablemente oh you're fucked a menos que no consiga a alguien a quien dejar el chantry por un día dos tres bueno todavía nadie nos dice que el todavía nadie nos dice que el adepto el adepto previo del chantry todavía anda por ahí fíjate le podrías preguntar a ese ronera amigo tuyo si el termer adepto se ha salido de la ciudad y también podemos ir a donde Otto las ratas y preguntarle si él sabe si ese adepto todavía está en la ciudad esa es buena Otto Otto la hace o yo puedo hacer el y Otto todavía nos debe es una y es una pregunta sencilla exacto para el favor que nosotros le hicimos a él que le hagamos la pregunta es algo sencilla para él como respirar ahí fue déjame lo usando este esta es buena esta es buena este yo sé que ese burú es pero es personal con víctor pero lamentablemente todos básicamente todos estamos incluidos porque víctor jodió la ciudad con sus pendejasas y como él jodió la ciudad con sus pendejasas y va en contra de todo puede ser que nada que remedio este vamos a bueno yo le voy a enviar un mensaje a a al nosferatu y simplemente le voy a preguntar si este fulano de tal que es el adepto que nunca se le puso nombre si él se encuentra en la ciudad o se fue y si hay alguna forma de contactar ese cabrón no te vas a ir bueno bueno él tenía una casa y este no tan solo él tenía su casa alejado de todo pero él no te da un numerito donde comunicarlo ahí usted puede comunicar con él pues yo le mando un mensaje de texto y yo le digo mira fulano de tal está en la ciudad sí o no hay alguna manera de contactarlo viene en salir lo que dice para qué la necesidad será la de lo que estaba antes que se retiró porque no quería seguir lidiando con las cosas no quería seguir lidiando con las cosas pero este no se supone que ese adepto se fue detrás de Víctor él sí yo pensé que la de esto había ido detrás de Víctor sí él trató de buscarlo pero no pero decidió quedarse tranquilo porque no no encontraba ningún rastro ni nada ok se retiró para lo suyo se retiró para lo suyo eso es lo que él se dice ahora mismo se pinto para el carajo mhm ¿se quedó en la ciudad o se fue? él está él se quedó en la ciudad se quedó en la ciudad él volvió y todo lo demás después de un tiempo buscando pero no no encontrava Víctor así que no se quedó tranquilo pero no quiere no quiere estar nada no quiere saber nada del nuevo príncipe no lo podemos utilizar de esa manera no lo podemos utilizar de esa manera pero si le puedo si le puedo mandar un mensaje Hudson City para que empiece a buscar lo que llega cuando tú le escribes Hudson City él te escribe un signo de interrogación como que ¿qué es esto? la localización de lo que estás buscando ¿qué es esto? ¿qué es esto? este bueno dependiendo del entendimiento del lenguaje moderno le puedes mandar un emoji él te envía él te envía una él te envía una cara de diablo riéndose eso ya sabe lo que eso significa ya 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 está ya está entendido perfecto nada le tiró le tiró un texto también a Emilián que se joda voy a jalar a todos los NPC con nosotros a la boca en el cielo y le mando un texto a Sacha también le mando un texto que dice nos vemos en Hudson City ¿qué voy a saber yo? si si se si quiere ir con nosotros se responde si vamos a ir a matar un tremel eso fue eso fue lo que le pusiste si yo le digo espéreme que no me quiero ir solo pues nos vemos en Hudson City y entonces no me quiero ir solo no todavía no nos han unido se lo ponga en cárcel hay bien grande no me quiere solo ok pues entonces nada nos queda más remedio tenemos que ir a donde el príncipe digo tengo que ir a donde el príncipe y decirle encontramos el problema y podemos ir a eliminarlo déjame 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 contactar alguien que nos puede llevar allá muy bien este pregunta Sasha puede estar ya del camino para allá bueno tú tienes que arreglarla habla habla con el storyteller tienes que hablar eso es lo que estoy preguntando todavía cuando te toque tu turno te lo dejo saber vamos allá deja que termine la sección acá como tú estás aparte de todos ellos estás haciendo lo tuyo pues si permíteme un momento cuando termine entonces pues ya sabe ya sabe Emilian 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 y todo este le dice te contesta perfecto ya le entendió el mensaje sin tener que decírselo y entonces este lo único que cuando la respuesta al perfecto es cuidado que te buscan vinieron buscándote o más útil o más útil tienes cola una cola insuficiente si 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 eso es cierto tienes una cola he has a tail no sabía que no sabía que te había este flesh crafteado una cola si él viene salió lo que se refiere te contesta la inquisición ¿verdad? eh usted es un genio I know I know I know they haven't found me yet of course but pero andan exacto así que ya sabes ya sabes a dónde a dónde tienes que dirigirte entonces entonces me dirijo a Sacha Sacha que entiendo de que vas a a tomar el rey el rey embrace ¿verdad? sí ok perfecto ay espérate yo tengo una forma de comunicarme con el imbécil imbécil con el imbécil yo tengo una forma de comunicarme con mi cabrón favorito si tienes una forma de comunicarte con él él es él es una ellos son él en el específico él tiene pertenece a una facción de los followers of Moloch dentro de los Bally ellos se dedican a hacer ciertas cosas para para volver a traer el Amoloch a la a la vida o al como de nuevo a la tierra como tal per se entonces ellos como él si quieres tomarte las ventajas que tiene hacer el rey embrace y de que puedes aprender te quedas con todo lo que ya tienes pero aprendes una disciplina exacto aprendes una disciplina nueva que se llama Daimon que es técnicamente oblivion es oblivion es oblivion es oblivion es oblivion ¿ah? tengo que poner eso el diablo ¿cómo yo voy a poner eso aquí? ¿yo no puedo poner eso aquí nuevo? no todavía no tienes que pasar por todo el proceso y el ritual el diablo ahí fue tiene que ser la parte más importante el diablo si exactamente tiene que ser en una ocasión donde tengan que llevar un sacrificio y la luna esté llena para que el sacrificio sea correcto vamos a sacrificar niños ahí fue me panearon no chica podemos actualmente podemos sacrificar a víctor yo no dije lo que era tú fuiste la que mencionaste ese tipo de sacrificio yo no dije exacto vamos a aclarar tú sacrificas lo que tú quieras que lo aceptes es otra cosa pero considerando que ya estamos hablando yo usé un término genérico para no causar problemas con Twitch pero tú viniste y te tiraste al barranco sola ok pues abrajo de ese no me cancelen por favor please bueno esto es lo que ocurre pues tú sigue y entonces él te propone eso 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 la próxima luna llena va a ocurrir dentro de un mes si todavía estás interesado en hacerlo se va a hacer proceder con el ritual ok esto conlleva una bendición conlleva una nueva bendición así que ellos le llaman a Reembrace para que entonces realmente no es que te vuelvan a ser vampiro ya tú eres vampiro es que te como que te bautizan con te bautizan nuevamente con una nueva vaina exacto exacto correcto te mojan en la en otra sangre una pregunta yo puedo ellos te ellos lo que hacen en el ritual es que te desangran hasta llevarte al punto del torpor y después te alimentan con sangre de con una sangre procesada mágicamente es cuestión que te transforme sangre procesada eso es malo eso es malo para despertar el baile eso es para eso es parado por dos razones de esa manera obviamente nadie te puede alimentar ni nada porque esto se puede causar un bonding con ese vampiro para evitar ese tipo de actos pues procesar la sangre con un proceso alquémico que entonces vienen y crea que tú tengas el ring embrace eso suena divertido para Emma porque ella es ocultita y él te dice que tienes un mes para pensarlo lo regular las lunas llenas ocurren ocurren varias veces ocurren por lo menos dos o tres veces al mes pero en este caso tenemos que esperar una precisa que sea la más importante por qué yo estaba pensando eso mismo y lo primero que pensé fue la luna roja de 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 ok entonces mientras estás haciendo todo eso que estás hablando recibes los textos de Sarkir Mantraken y ahí te explican y ahí te explican y ahí te explican lo que ha ocurrido con Victor y todo lo demás para que vayas con ellos a cobrar venganza te pregunto mi cabrón favorito también tiene que darle con ese imbécil no 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 oh oh siempre puedes sacrificar el novio de tu mujer porque me voy a sacrificar yo misma ella ella no pero ella pero ella no tiene ella no tiene ella tiene otra pareja jefecito pero por ahora tú no sabes muchas creeme que no creeme que yo solo se tiene una tacha por dentro lentamente eh voy a hacerle la doña le hace co-blocking a muchos de ellos pero como quiera co-blocking pregúntale le puedo le puedo hacer no 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 quiero entrar en detalles sobre el novio de Sayu porque después los celos de Sasha van a salir y pues yo no quiero que salgan todavía eh pero si ya lo tiene no 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 déjalo tranquilo o sea yo no he tocado este tema por algo no quiero no no quiero toparla ahora Sasha es muy posesivo no 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 le puedo hacer un acercamiento a mi cabrón favorito pa como se dice pa decirle ah vamos a vamos a el sitio para para que me ayudes con algo que no te voy a ayudar con tu problema bien te dice Sasha Sasha que es lo que deseas que es lo que quiere le voy a explicar le voy a todo lo de lo del texto Sasha aquí lamentablemente te voy a dejar este problema lo vas a tener que tú resolver con los demás porque yo no me voy a meter yo no puedo sacar ahora mismo yo tengo yo no puedo meterme con tremers y tirármelos de enemigos un hombre inteligente en este momento yo no puedo mover las fichas de esa manera tú tienes que entenderlo Sasha hay que mantener un bajo un profile bajo para para no llamar la atención tú no crees no es cierto bueno pues entonces te veré la próxima era una llena salud sí no él te dice que él te dice que él te dice cuando lo resuelvas tú vuelves no no me la próxima no la llena entonces eh pregunta puedo hacer algo que tal vez se vea gay pero que no es gay da igual a mí me da lo mismo a mí me da lo mismo a mí me da lo mismo I don't care no, 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 estás como los, como los, 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 los textos de antes que decían, los, 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 los raperos de antes de no homo no homo no homo no homo y me lo, y me lo, los, los homo y me lo vi agracial no, 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 le doy un, le doy un abrazo y me despido sí, 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 sí está bien gay además los vampiros no pueden ser gay mhm técnicamente ya ellos trascendieron ese concepto sí, sí bueno, 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 bueno él quizás técnicamente técnicamente los vampiros son pansexuales no le importa lo que sea siempre y cuando se lo pongas duro exacto y sexuales sí, sí sí, exacto espérate ¿Para sensual no era que le gustaban las joyas? Ansexual. Ahí fue ese jodido. Ajá, sí. Anyway, este... Pues eso es lo que él te da el abrazo, te lo devuelve el abrazo de nuevo para atrás. Y te dice... Cuando estés ready, listo, vienes adonde mí. Dale. Ay, espérate, voy a intercambiar contatos. El nombre de Riembrace va a ser. Voy a intercambiar contactos con el caballero. Sí, ya tú los tienes. No tienes que hacerlo nuevo. Sí, ya tú los tienes. Perfecto. Después de las últimas veces de las interactuaciones que ustedes han dado la... que han dado la tarea de tener una mejor comunicación últimamente. Sí. Ahora, acuérdate que el que no va a estar muy contento que te desaparezcas es Fausto. Ay, no. Yo le voy a decir, mira, eh... Estoy resolviendo un asunto acá, dame... Dame unos meses. No, no, yo no le voy a decir a Fausto donde yo estoy. Yo le voy a decir, estoy resolviendo... Fausto. Estoy resolviendo algo familiar. Dame un tiempo. Fausto. Familiar. Sí. Ah, pues bien. Fausto dice, familiar. Te tienes que ir a dar mamarse. No tienes que decirle que carajo. ¿Qué tú te refieres con familiar? Mi madre. Ahí está. Mi madre. Mi madre. Mi madre. Mi madre. Mi madre. Yo creo que te voy a buscar. Yo me p***. Guau. Qué fuerte. Búscame. No, no, no. Eso significa que Fausto está desesperado y te necesita. Sasha, Sasha, Sasha no le está diciendo esto de boca si no le está pensando. Búscame. A ver si me encuentra. Se va a encontrar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. I understand. Estoy usando el término. El término de esa forma. Pues déjame ver. Le voy a decir. Está bien. Está bien. Está bien. No me voy a ir. No me voy a quedar. No, es que no tienes que reconsiderar. Es que nunca te pasó eso por la mente. ¿Estamos claros? Vale. Porque a la vez que tú hagas eso, sabes que eres un traje. El traidor, traje el comunicado. ¿Qué es el comunicado? Cada vez. Cada vez. Que tú, tú, es que. Mira, Sasha, si yo te tuviera ahora mismo de frente, te picaría la cabeza. Por favor, te lo que te hacía. Lo primero que pienso, no lo voy a decir en voz alta. Píquenmela, como él me pica la cabeza cada vez que yo como comida china. Yo, yo le digo, ok. Como, como diga, Su Majestad. Deja los sarcasmos para otro momento, no seas imbécil No son sarcasmos No eres mi majestad No eres el diente de mi vida Haz tu trabajo y atiende lo tuyo Eso es lo único que voy a decir ahora Eso era todo lo que tenía que escuchar ¿Cómo usted? El dijo atiende lo tuyo No, el dijo atiende lo tuyo y haz tu trabajo Atiende lo tuyo y haz tu trabajo, perfecto No sé con el trabajo de Sáñaz No, es del lado anarquista Del lado anarquista se refiere Tú sabes a lo que se refiere, no te creas Si, si haces el pendejo, pero no Tú sabes lo que significa Le voy a enganchar Y voy a buscar un señuelo Que yo puedo usar para pagar las cosas por mí Ok Puedo coger un... Alguien... Ay, trate, yo puedo tener varios Varios que necesiten, ¿cómo se dice? Varios bullets Eso Claro, tú puedes tener varios Pero ya tú sabes que eso es... La sangre va... Eso es... Van a pedir Van a pedir Está bien Yo le digo dónde conseguir Y ahora tú te desapareces para otra ciudad Y ahora... Papá, espérate, espérate, espérate La doña va a estar... Uf Arte odio Ay, es verdad La doña... Ah, la vieja Te tienes que llevar a la vieja No, pero es que nada más Nada más vamos a estar fuera Nada más vamos a estar fuera 30 días Eh, sí, sí Tú le puedes dejar a ella Y vamos a volver Y se lo va a ver Todo el primer día, cabrón Chiquito Lo único que tiene que hacer Si ya él le había dado de beber a la vieja Ya uno o dos veces Que le dé una tercera La voz bondea Y él solamente se tiene que preocupar De darle sangre Cada 30 días Para mantenerla Para mantener Este... Para mantener la gulia Es como que él se va a resolver Y cuando vuelve Ya es día de la próxima dosis No, ya no funciona así Esta es una edad más avanzada O sea, necesita más mantenimiento O sea, que necesita sangre Cada 21 días entonces Ok, ok, ok Voy a... ¿Dónde me puedo conseguir? Oh, yo puedo tener un gul Que sirva de comida para un gul No Chucha, me cago en sataná Necesita un vampiro para esa mierda Ooooo Espérate, eso funciona así Ay, no Porque es que si le doy Si le doy un vampiro vaina Entonces él la va a bondear a él No, después me la quita a mí Después yo no tengo quien me cuida esta Por si acaso se consigue un novio imbécil Eso es fácil Eso es fácil Te buscas una pendeja Un pendejo Le das el embreo Y lo bondeas con 3 puntos En 3 días diferentes Después la mandas a que te cuide el gul Que... Lo más probable Es el problema No me presentaste el vampiro al príncipe Y terminan matándolo anyway So whatever Yo puedo hacer eso Y decirle Te quedas escondido ¿Qué fue? Sí, puedes hacerlo Puedes hacerlo Pero tiene unos... Conlleva unos riesgos Bastante letales Oh jeez No van a matar Sonia No, ¿cuáles no? Los averiguas Por favor Sonia Sonia, una pregunta Esto cabe dentro del Vamos a crear caos Para... Para dar... Para enseñar que somos un pi ¿Qué, qué? Esto cae dentro de la frase Vamos a crear caos Para enseñar que somos Hopi Nadie hay aquí a Hopi No Sacha Hopi No, lo que pasa es No es que Fausto Le intereses tú En una forma Eh... De atracción Ah, no, 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 no Lo que se de con Fausto Es que tú te has vuelto Una persona Que dirige la fuerza Que dirige Eres un shock trooper Un shock trooper Que manda Que eres un tipo De guías A otros So el problema Eres... Eres uno de la... De... De sus lieutenant Y el hecho de que tú abandones tu puesto Es problemático para él Eso es todo Eso es considerado como traición Hay una forma Hay una solución fácil A ver Todo tu problema Just get him killed I mean Esa es la idea No, no, pero es directo Lo seteas el plot Le se lo dices al príncipe Para que el príncipe le haga una trampa Y lo... Y lo pasa Le pase el colón Yo voy a donde ustedes ahora Se acabó la facción en el chista Sí Yo voy a donde ustedes ahora Yo puedo hacer eso Pero la vieja Se lo mete y ya está Pregúntale ¿Qué tan... ¿Qué tan diabólica se va a poner la vieja Si yo me desaparezco? ¿Qué tan diabólica se va a poner la vieja ¿Qué tan diabólica se va a poner la vieja Ella va a alimentarse normalmente? Ahora tú vas a gastar sangre Para hacer una función Que... Que es completamente innecesaria O sea, yo no me la tengo que clavar Para que ella se... ¿Cómo se dice? Se ata a mí No, es que como quiera ya es tuya Anyway Tú no puedes hacer si tú lo deseas Pero eso pone un gasto de sangre Para evitar La estimulación sexual Pues eso es nada Tú gastas un punto Y... Es que yo no quiero... No, yo no quiero gastar Yo no quiero gastar mis puntos Sacha dice Yo quiero usar mis puntos Con Cajuny Vamos volviendo Vamos a alimentar a la vieja Paga aguanta Paga aguanta los 30 ¿Dónde está? Sí Proléate Raus Pero todo este va a Raus Se me perdió Ahí está ¡Chucha! Me cago en Satanás ¿Qué sacaste? Failed ¿Puedo tratar otra vez? Perfecto No Eso no hay forma ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿En qué hasta donde se supone Que era en el carácter cheat Donde decía Raus Check Sí Ok Sí, eso es Si una vez que sale fail Tú vas a notar que el bonger Se puso un punto ¿Qué? ¿Qué? Usted que tienes hambre ya Ya gastaste un punto Eso ya está empezando a A... A tener el hambre Tengo hambre Y no de chino Bueno Entonces Entonces Lo que sucede es que La dueña está satisfecha Se alimenta Bien alimenta ¡Ay, Dios mío! Puede ser el que corra Un riesgo de que No dure a estarme Bien Pero eso es un riesgo Que te tienes que tomar Sí Tengo una duda Si yo no voy a Si yo voy a donde Pero si yo no voy a donde El príncipe Y no le digo Vaina de De Fausto 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 sabe dónde está Fausto no sabe dónde está Sayumi ¿Verdad que no? Eh... Fausto Ok, está bien No, pero lo averiguaría De todas formas Fausto no sabe nada De Sayumi Ah, y tú piensa que Que tú sepas Por eso es mejor Por eso es mejor Traición a Fausto Y tirarla debajo A la guagua Proverbialmente Eso eliminaría Eh... Eh... Inventarnos Destruir a Fausto Ahora Eh... Y entregarse Ahora al príncipe Sería Algo que nos permitiría Estabilizar la ciudad Y eliminar Un plot Del problema De modo que Nos podamos Mover todos A irnos detrás De Víctor Como unos maricones Que somos Porque nos queremos Vengar Tirar a la guagua Es una fantástica Mira, pregunta Antes de tirarme Antes de tirarme No lo voy a traicionar Y ni voy a ir Reembrace Anyway So aprovecho Antes de tirarme Métale la doble Métale la doble Estaca ahora Antes de tirarme Con el príncipe Antes de tirarme Con el príncipe Vamos a hacer algo Primero Me había preguntado A la doña ¿Usted ha visto Actividad sospechosa Viniendo del apartamento De la niña? Sí, señora No, señora Yo todavía pregunto A la vieja A la guagua Sí, sí Sí, sí ¿Qué actividad sospechosa? Sí He visto ¿Cuántos? ¿O cuántas? No No necesariamente Cuántos Pero ha tenido Le he visto Que habla Con otros Con otros caballeros No he visto Nada de cruzar La línea Porque yo siempre Cada vez que Alguien se presenta Yo Mi mera presencia Lo 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 espanta Pero Como quiera Tienes que cuidarla Y ha pasado Que ¿Cómo Cómo Se dice? Ha pasado Que No ha llegado A la casa Y ha pasado Sí Cuando está trabajando Pero siempre Lleva a la casa Hay veces Que Una o dos veces No ha llegado Pero Ya me ha costado Que ha estado trabajando De noche ¿En dónde? El domines La doña Te dice Bueno Sabe que Ella Trabaja En un hospital De noche Cierto No tiene Ningún otro Trabajo Está bien Vamos Voy Voy a hacer algo Bien La señora Le dice Sí Pero El hospital Está lleno De Pretendientes ¿Tú no crees? Sí Hasta los pacientes Los pacientes Voy a La puedo La puedo decir A la doña Que yo voy a Estar La puedo decir A la doña Sí Sí Díselo Ay No 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 Que siento Que va a Causar Problemas La Sasha Está un poquito Aprensiva Porque Bueno Señora Vamos a Hacer Algo Yo Voy a Estar Voy a Estar Unos 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 Poquitos Unos Días Afuera Necesito Que me Informes Por Carta Si ves Hombres Entrando A este Apartamento Carta Te va a Llegar Taxi A tu A tu A tu Huerta Ay Espérate La señora Sobe Testía Ya No sé Hay que A ver Si es de Esas Doñitas Las Doñitas Saben Verdad Que Si Jefecito Todo Depende Si Ella Todo Depende Si Ella Tiene Unos Smart Tiene Tu Puedes Venir Coger Y Que Cosas Hecesito Hay Hola Hola I Eat Is Whispers Me Oye Ahora Ahora Te Escucho Nada Ella Te Dice Que Puedes Tener Los Tener Lo Pese Que Cuando Vaya A Otra Ciudad Aquiles Más Más Estricto En Cuanto A Los Celulares Yo Voy a Tener Mi Celular Vibrando Envíame Mensaje Cuando Envíame Un puntito Cuando Ella Tenga Alguien En La Casa Llegamos A Hustle City Lo Que Ella Recibe Es Una Plethora De Puntito No Porque Eso Sale Bueno Que Cosa No Iba A Decir Algo Pero No Creo Que Vamos A ver Que Hace Sacha No Darles Recomendaciones Vamos A ver Verdad Exacto Tengo 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 Miedo Bueno Tú No Dijiste Que Quieres Provocar Dale Dale Me Despido Me Despido De Voy Y Voy A La Puerta De Eh Espera Te Le Pregunta Cuando Me Estoy Despidiendo Ella Está En El Apartamento Ahora Como Que Me Dijiste No Te Escuche Bien Ella Está En El Apartamento Ahora Le Dijiste Dijiste La Cama Desayuno Un Ratito No No Dijiste Sino Como Que Coger Su Olor Antes De Irse La Señora Dice Jesus You Have Creep You Have Really Creepy Creep Attitude Creepy Attitude No I Am Not Creepy Person I Just Miss Her Set That's Creepy Why Is Really Really It's Creepy Why What's So Creepy What You Mean Why You Are Like A Fucking Stalker Man No I Am Not A Stalker I Am Trying To Jesus You Don't See It That Way Are You Don't Seeing It You Like A Crazy Mother Fucker Chasing A Woman That I Am Chasing The Woman That I Love And That I Will The Woman That You Love And You Don't Talk Her You Don't Do Anything You See Her Yeah I Don't See Her Because I'm For Her I'm Dead You Her From Far Away Don't Speak With Her You But You Are Going To Go To The Apartment And Smell Her Panties Or Something Like That Not Her Panties Jesus Not Her Panties Just Her What The Hell They say What The Hell I I She Maybe Maybe Her Brace Man You You What I What I want To Say To You Is Speak With Her Talk With Her You Don't Have To Reveal Where You Are So Just Speak With Her But Pregunta Antes De Ella Sabe Que La Está Muerto Verdad No She No Sabe No No Simplemente Te Desapareciste Eso Fue Todo Ah So Jesus There No One Dead Y Yo Sabe El Diabra Y Fult De Todo De Bueno Ella Lo Nico Que Sabe Es Que Tú Le Diste El Mejor Jiki De Su Vida Bueno Ella No Sabe Ella Tú Te Desapareciste Y Le Rompiste El Corazón Eso Fue Lo Que Te Hiciste Que Era Un Cabrón Eso Todo Y Tú Me Dices Que Todavía Piensas Que No Ha Llegado No No Ha Llegado Vamos Esperarla A ver Bien Este No Sé Ay Lynn Esto Esto Yo Creo Que Todavía No 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 Va A Salir Ellos No Van A Salir Todavía Verdad Tú Tienes Un Tiempo Límite Para Tomar La Decisión De Irte Con Esta Gente Si No Lo Haces Te Quedas Te Quedas O Vas Solo Mantén 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 Mi Tanto Voy a resolver Mis Asuntos Y Vuelvo Para Hablar Con Ella ¿Vale? I Tell her You Have Issues You Have To Speak With Her I Will Speak With Her I Don't Know What To Tell You 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 Have To Man Up You Want To Say Like That And That Is Jefe C C C C C Recesito Una Pregunta Yo Le Puedo Pedir El Pin ¿Cómo Sería Me Persona De Saquiel Verdad? Para El Personaje De Samuel Dame Un break Que estoy Recibiendo Un Llamado De Una Tienda Ahora Mijo Permítanme Ok Dame Un 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 Dale Compañero 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 Vaina Ay Dios Mío Samuel 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 No contesto Tiene el micrófono Mutio No te va a escuchar Se jodió Faul Eso mismo Que quieres Mira La cosa Una Pregunta Ah No No Le voy a Le voy a mandar Una Una Vaina A Cuánta Le voy a mandar Un mensaje De texto A Cuántas Horas Está La Destinación De donde Vamos A ir De acá 14 14 14 Horas 14 Sin parar Ok Eh Yo Voy a estar Llegando un poco Más tarde Eh Salgan Sin Mi O sea Que vas a ir En otra Cosa En algún Otro No 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 Voy a ir Voy a salir Voy a salir Unas horas Más Tarde No No Me encargo De conseguir Un auto Le mando Eso De ese Mensaje Muy Bien Es todo lo que Respondo Muy Bien Yo le aconsejo Que vaya Ah Espérate Tata Y le mando Otro mensaje Y le digo Dile al príncipe Que Fausto Está por acá Y le mando Dirección Le mando Mensaje Y le mando Todo Lo tiró Debajo 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 Muy bien Pues nada Ya sabemos La dirección En donde Está Fausto Etcétera Etcétera Cuánta gente Tiene Así que Pues el príncipe Se va a deshacer De Fausto Perfecto Everything Le mando Toda la información Para que se la diga No vaina Así me hago Un viaje De tener que ir Yo solito Donde el príncipe Es que tú me conoces También Arnaldo Es como si me hubieras parido Está bien Yo me encargo Me divierto Te puedo decir Ay pero Espérate Espérate Pregunta 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 Ustedes Ustedes Realmente No se van a preguntar Cómo Sasha Sabe toda esta información Nosotros Sabemos que Sasha Está perdida Exacto Todos aquí Tenemos conexiones Todos aquí Tenemos conexiones No Ustedes Ustedes No saben eso Y además En metagaming Ustedes Ustedes No saben Que Sasha Estaba haciendo Máin No se lo dijo María Nadie Está cuestionando Lo que sabemos O no sabemos Todo el mundo Tiene sus conexiones No vamos a dudar De eso Y además No necesitamos ser genios Para saber Que tú no encontraste Esa información En el periódico En el periódico De esta mañana Esa información Obviamente Obviamente O tienes algún Dealing Directamente Con los Anarchistas O Alguien te dijo La información Eso no importa De donde haya venido No atajo No van a tratar A vaina De Como se dice No No I don't really care Traidor, traidor, ya está, eso es todo lo que tienen que saber. ¡No! ¡I have a moho! Ya estoy de vuelta, disculpenme, es que me llamaron de emergencia ahora, de que el sistema de POS en una tienda murió. ¡Oh! Murió, no, murió ahora mismo. El Point of Sale se murió. Sí, murió y entonces tengo... ¿Qué hizo de Word? Sí, el Point of Sale murió. Es una tablet, es un iPad, es un iPad que lo utilizan con una aplicación para cobrar. Y el tablet se apagó. Con tu encargador la tablet se apagó y no quiere funcionar. Entonces mañana tengo que ir, mañana temprano, para ir para allá. Pucha, ahí fue. Así que permítanme otro momento, que ahora ya termine de hacer, pero tengo que volver a llamar para esto. Para que quería decirles que me den otro momentito, no permítanme. No hay problema. Se jodió la laptop para el carajo, se jodió la tableta. Ay, qué cerebral. Bueno, pues. Pues creo que vamos a tener que matar, vamos a tener que salir de Fausto. Vamos a tener que matar a todos los anarcos y limpiarlos de una sembra. Ay, el príncipe se encarga de eso. Ay, ¿no? Tú le das la información y deja que él se regodea ya y diga, yo fui el que destruye a los anarcos, independientemente. No, 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 no. Y cuando Sacha vuelva y vea cómo vaya a matar a Fausto, le voy a decir, tú querías hablarme feo, ¿qué pasó? Lo más probable es que ella le está ya hecho ceniza en lo que tú ves. No, no, chacho, nosotros vamos a coger y le vamos a dejar esa bomba, le vamos a dejar esa bomba de tiempo al príncipe y nosotros nos vamos a montar. Y nos vamos a ir varios días. Ay, espérate, mejor, 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 mejor se lo digo cuando esté de camino para allá. Ah, ya estoy, ya estoy ready. Disculpen estos cinco minutitos de pérdida. No, mejor, no le digas. El trajo es lo mejor que puedes hacer. No, no, yo soy, ay, bueno, es cierto, verdad, es que yo quería, yo quería como que decirle, ah, ¿tú te crees que tú tienes poder? No, no le digas un carajo. Y no arruinas la sorpresa, gracias. Sí, 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 sí. Ah, esas son sorpresas, no se preocupen. Ave María, este Apple Butter está bien salvaje. Jefe, 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 le mandó un mensaje a Sáquiel. ¿Qué contestaste? Y pues, le dije a Sáquiel. No, Sácha me mandó toda la información de Fausto con localizaciones y la cantidad de... Y la cantidad de gente que tiene y todo eso. Sí, 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 eso es para entretener al príncipe en lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer, si quieres. Ya nos vamos, estamos... Ah, esa es una y todo, le dije que yo iba a salir unas horas después. Estamos cerrando la escena para ver cómo eso cae. Sí, bueno. Bueno, yo estaba bajo la impresión de que íbamos a meter manos a Víctor en esta sesión. Es lo único que voy a decir. Muy temprano. Esto es un proceso lento en lo que es para, digamos, para salir, llegando a otra ciudad, presentando a la presencia... Bueno, yo... I said what I said. Estoy bajo la impresión... Me dejaron bajo la impresión de que íbamos a meterle manos a Víctor en esta sesión. No, no lo acabo de decir. ¿Sí? Ok, continuemos. No, aunque el pavo es de porno convicto. No, no. Pues, jefe... Continuemos. Jefecito, yo le dije entonces a Vaina que yo iba a salir unas horas antes y que yo iba a rentar un carro para llegar allá. Pero iba a salir unas horas después porque iba a esperar a salir. Pues mira, eh, tú te quedas allí esperando con la señora, Dacha, ella no llega. Chucha, 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 se ha jodido, se ha jodido. Cuando veo que pasó una hora y que no llega, pues yo digo, bueno, yo me tengo, me tengo que retirar señora, pero. Ella lo que dice, como, ella lo que dice, como, vete a hacer lo que vayas a hacer, yo me encargo de ella, tranquila, tranquilo. Y créeme, te lo voy a decir de esta manera, esa mujer tiene telaraña, no. Relájate. ¿A qué te refieres con telarañas? Que nadie le ha tocado. Oh. Ha cogido, ha cogido, ha pasado tanto tiempo sin nada que está desarrollando polvos y telarañas. Sencillo como eso, ¿eh? Esto va a ser más rico de lo que yo pensaba, dijo Sasha. Tascándose el mentón. Bueno, Sasha salí, Sasha está, Sasha está, Sasha sabe que seguramente lo dejaron. Así que, más o menos un mensaje dice, voy a alquilar un auto. Si no han salido todavía, me dejan saber. Y va de camino a buscar un carro. Tú sabes que si tú alquilas un vehículo, sabes que no está preparado, no es especial el vehículo. Y sabes que enseguida que salga el sol, te lo voy a decir desde ya, te voy a chicharrar. Vas a quedar como un pincho dentro del carro, lo sabes, ¿verdad? Te voy a violar, es lo que te digo. El sol te va a hacer un cancón. Ay, no, 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 no. El carro puede tirarte, pero si no tiene los cristales con el tinte especializado para evitar, para evitar el... El UV light. Exacto. Que eso existe en vida real, by the way. No es nada especial. Ay, no, 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 no. No, eso lo hacen para las personas que tienen problemas de piel, que no pueden recibir contacto específico con la luz del sol. Ok, 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 voy a cambiar mi mensaje. Gente, yo espero que ustedes no hayan salido. Yo estoy saliendo ahora mismo, me tuvo un pequeño problema con el tráfico. Voy por ahí. Ok, muy bien. Muy buena decisión. Excelente decisión la que estaba. No, ya no quiero ser pichos, no. Yo quiero terminar para clavar más allá. Ay, deja que se joda. No, no, no. No, Richard. Emma, Emma me tiene que... Vas a terminar como la costilla china que tú te comes, así que vas a terminar. No, no. No, no, no. No, no, esa es la costilla que me tiene que comprar Emma. Ay, espérate. Emma, cuando me ha hecho el chiche, compréme la costillita, ahora es que yo tengo esa chicha. Ok, yo quiero. No importa, me la mete en la boca. Me la mete en la boca. ¿Qué boca va a ser quinta? No, no, no. Aquí no va a ver más de lo que va a quedar es polvo. No, no, no. Exacto. Entonces, se supone que esté la boca, tú se la pones dentro del polvo y después lo que hagas es que la coges con tu boca y te la comes. Y dice, aquí está el special bot entre él y Sasha. Ok, continuo. Qué bueno que recapacitaste esa decisión. Sí, ya ya me está viendo, soy hijo de Dios. Y vamos a ver, este, Richard. Específicamente bien peligrosa iba a ser esa decisión. Sí, peor. Discretamente le paso la información al príncipe. Ok, le paso la información. Yo le digo verificado. Es como que, I have my sources. Entonces, esta es la dirección y estas son las fuerzas que tiene disponibles para defenderse. Y aquí es donde está. Y aclárale también. El viernes sale lo que dice, ¿sabes quién? Me sorprende, qué buen trabajo hiciste. Me sorprendes. ¿De dónde tú sacaste esta información? No fuiste tú, ¿verdad? Tú usaste a alguien. Exacto. Y tú no, y te lo dice así mismo, tú no tienes las bolas necesarias para encontrar la información. Pero está bien, eres lo suficientemente, pero eres lo suficientemente, pero eres lo suficientemente inteligente para utilizar a los demás. Después de todo eso es lo que hacemos. O sea, que te entró batazo y después te subió. Yo no quiero saber, yo no quiero saber qué hace si se entera que Sasha se metió en la boca del lobo. Sonia, una pregunta. No más, y después te dice, ay, yo era bueno. Tú quieres decir, tú quieres darle la información de, quieres darle la información de Víctor o se la doy yo. Se la puedes dar tú si quieres. Pero de que Astrid va a irse lo más pronto posible, se va a ir lo más pronto posible. El que no esté, se mame un bicho y coja su propio con. Exacto, yo le digo, pues le paso esta información porque pues resulta que es hora de salir de los anarcos y resulta que hemos, se ha logrado, este, rastrear a Víctor. Se jodió, se jodió. Interesante. ¿Dónde está? Hudson City. Le veo este problemático pero nada que no se pueda solucionar. Bueno, pues. Salvador, me debo un favor, toma, llévate esto. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Te da un, como un símbolo que vas a ver que tú vas como, tú y ustedes van con el blessing de él. Cobrando el favor, perfecto. Te doy un bajo, me voy. Te lo dice, te lo dice. Ya es hora de cobrarle el favor a Salvador, este es el momento. Muy bien. Procederemos a cobrarlo. Muchas gracias, me lo he dicho. Sí, tú viste que no lo pensó y no dijo, no se puso pasional ni nada, bien seco todo. Todo acapado. Ajá. Directo al grano. Como que toma esto y arranca. Tengo cosas que hacer. Exacto. Yo le hago mi not y nada, respetuosamente me retiro. Sí, pero cuando estás saliendo por la puerta te dice, ahora le voy a decir algo, no sean estúpidos. Sí, por favor. Para no que se venían. Ok, estamos. Por supuesto que no. Ya, se han movido varias fichas que nos van a ayudar a destruir a Víctor. Se para y empieza, se ponen los brazos en la parte de atrás, la pose es real y empieza a mirar por los cristales, fuera, a la ciudad. Yo salgo, este, antes de montarme en el carro para salir como un lunático a matar a Víctor, este, me aseguro que las reparaciones del chantry estén al día. Me aseguro de que, este, dejo al aprendiz más competente bregando con la situación del chantry y, este, me aseguro de que todos los aprendices tengan un heaven privado seguro en caso de que el chantry caiga, que todo el mundo se, tenga un espacio a donde huir y, este, que por favor, no se les olvide comunicarse conmigo a través del burner phone que todo el mundo debe tener. Y me monto y me voy. Ya dejé mis instrucciones. Perfecto. Vamos a pasar el tiempo, ya hicieron la preparación, hablamos con los runners. Los runners le dieron una fecha en específico a la que tenían que ir. Hicieron todo lo correcto, los runners prepararon todo. Ellos tienen unas vanes en específico para transportar, para hacer la transporta, para llevar a cabo la transportación. Tienen tintes con, tienen tintes con protección y todo para entonces viajar de ciudad en ciudad. Ahora, ellos lo que dicen es, los runners, lo que dicen es, que hay que prepararse porque vamos a encontrar varios problemas en el camino. Como por ejemplo, tienen que estar preparados ya que podemos tener un incontrolazo con los... Cool. Sí, podemos tener un incontrolazo con ellos. ¿Con quién? Rains, whatever. Con lobos. Ah, qué bien. Estamos jodidos. Podemos tener contacto con ellos. Discrepancias. Discrepancias. Cosas que ustedes no estarían acostumbrados. Ejemplo. Saben que los lobos no son los únicos tres que están en un... Fuera de la ciudad, ¿verdad? Hay pueblos fantasmas. Hay pueblos fantasmas. En específico, pueblos fantasmas. Pueblos fantasmas. Bueno, aquí se refiere a hadas, hadas, fantasmas, momias, lobos, mortales, hechiceros mortales, no sé. Have your pick. Ah, sabes la información, perfecto. No te lo tengo que explicar. Solo hay varios, yo tengo solo unas reglas. No sean imbéciles. Ah, eso. Aparentemente esa es la palabra del día. No sean imbéciles. Sí, pero esa es una palabra demasiado ambigua. No sean imbéciles. Es la única regla que hay entre nosotros. Sigan nuestras instrucciones y podrán seguir en su estado de vida como tal. Lo único que les digo. Ahora, entren a la van. Vámonos. Nos montamos en la van. ¡Puuh! ¿Pregúntale algo? Como parte de la preparación, se podría hacer el ritual de Wake with Evening Freshness. En el vehículo. Que en caso de que uno de nosotros esté durmiendo durante el día, pues podamos levantarnos todos. Antes de que él mueva el carro, tú lo puedes hacer. Afuera. Sí. Y afuera. Y hacerlo alrededor de, cerca de la van y todo lo demás. Ok. Está bien. Pues sí. Así lo hace. Ok. Pues perfecto. Te permite. Tienen tiempo de sobra para él. Entonces, cuando eso ocurre, terminas tu ritual. Te tomas todo el tiempo necesario que tengas que tomarte. El Ronel no está desesperado ni nada. Lo único que le desespera a él es, tenemos, todavía tenemos noche de sobra. Entonces. ¿Dónde están? ¿Sachete la guagua? Sí, ya todos están ahí. Ok. ¿Tú crees? Todos están ya juntos. Él dice ya. Ahora, ¿listos? ¿Seguro? Sí, vamos. Vámonos. Ok. No, 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 no. Él viene y sale y lo que dice... Él viene y dice... ¿Do you see that guy on the floor there? Yeah. Yeah. Oh, no, no. Turn screen. Yeah. Yeah, that guy. ¿Vale a ser él? Obviamente no. ¿Cómo llegamos a tu punto? ¿En el autobús? Y lo que hace es que coge y le mete un tajazo en el área de... Y yo le voy a pedir, y yo le voy a preguntar respetuosamente a Salvador. Pero antes de eso, Astrid, tú vas a dejar que te quites la satisfacción. Ah, ya, la puya, la puya del día. Ah, eso no es problema mío. Me voy a quedar en silencio, voy a mutear. Ya, sí, sabe que el cabrón está en modo hostil, de que es fácil lo jode. Este, sería Awareness solamente me imagino, ¿verdad? Sí. O, ok, está bien. Sí, como para... Bueno, Awareness solamente, ¿no? Más con... ¿Estaba pensando en WITS o INTELLIGENCE? No, con WITS. Esta es la palabra con astucia. Ah, ok, exacto, exacto, con astucia. Déjame ponerlo. Sí, WITS es astucia. Técnicamente, sí. Sí, porque no es la primera vez que bregamos con alguien con autoridad que nos quiera joder. Sí, WITS es más o más como que referencia a tenacidad o algo así. Ok, pool size, modifier, mesa de aquí. No, no, no. Cero. Bueno, tú apretaste WITS y te dejó escoger otro. No, yo le di Awareness y ahí yo, entonces, en Secondary puse WITS. Ok, ya, si ya hiciste eso, ya cero. Ok. ¿Dificultad? La dificultad, normal, ¿sí? Dos, ok. Dos, sí. Vamos a ver. Ah, pues bien. Nice. ¿Cuántos sacaste? ¿Cuántos eran? Este, cuatro de dos. ¿Cuatro de dos? Vaya. Sí. Que explotaron los dos, ¿eh? Qué bien. Pues sí, tienes las maripositas. ¿Qué te dice este cabrón? Nos va a matar. Ah. Este cabrón va a ser algo especialmente porque no están solo, o sea, él no está solo. Obviamente, él tiene sus minions alrededor y no han dicho nada, ni han hecho nada. Ok, pues en ese caso yo argumento que yo podría tirar Awareness nuevamente, pero esta vez por Ambush. Bueno, él los ve ustedes, este, como que aguantándose, dice, wow, you're afraid of me now, ah, do you? Eso es lo que él dice. Astrid mira a Sakiel y le da, esta única mirada de que Sakiel entiende de que alguien va a salir muerto de aquí. Yo le digo, y yo lo único que la miro es yo le digo, bueno, ¿le gustaría esperar por Emilian? Yo sé que Emilian le gustaría ver a Victor. Podemos esperar. Ahora viene, sale, él viene, sale, dice, mira, mira a Sakiel, que fue el que preguntó que era el Bella V. Y asegurarse de, what, are you not coming? Are you gonna cry, baby boy? Ah, ahí fue. El niño. Es que Emilian está sumamente, Emilian está sumamente obsesionado con Victor. El dolorido por la traición. Ah, sí, Emilian es uno de los amantes de Victor. ¿Y él dice eso? ¿Tú le dijiste eso? Sí, yo le digo, Emilian fue amante, fue amante de Victor. Y Emilian lo está buscando por todos lados, con una devoción terrible. Podríamos esperar por él para verlo, pero... Ah, ok. No sé en qué momento Emilian llegaría. Podríamos esperar por él. I don't care. Dejen, come. Prisa, you're afraid. You're like, kid is afraid right now. ¿Estás seguro que quieres ver a Victor? No puedo... No puedo... No puedo llevarte a ti. No puedo enseñarte. ¿Qué es lo que haces, Rae? Mira, mueve las manos y lo señala. ¿Estás seguro? ¿Estás tan miedo? ¿Por qué estás tan miedo? No puedo, eh? You just want to see Victor. Mmm. Yo me oíro a Astrid y yo le digo, bueno. Astrid, lo que... Astrid, Astrid mira... ¿No esperamos por él? Hay uno, hay uno... Hay uno de los que están alrededor de él... Se empiezan a reír. Bueno, el cabronos al fin y al cabo va a deber... Hasta que no veamos a Victor... El cabronos va a seguir debiendo el favor. No, podríamos esperar. Por el Emiliano, técnicamente. Ya, yo no sé. Me preocupa cómo Emiliano se comportaría, ¿verdad? Podemos traer a Emiliano aquí cuando llegue... Para que él mismo pueda ver a Victor. Sí. ¿Admin? Él viene y dice... Se ríe, se ríe. Coge a uno y le tira el brazo a uno de los Minionters por el cuello. Y le dice... These guys are a bunch of pussies. Duh. Ay, boy. ¿Sabes qué? I'm going to repay you. Ah, 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 trillet, ah, trillet, don't take. Él viene y sale y lo que dice... You know what? I'm going to repay you by letting you live. Just a favor that I'm going to hold that motherfucker. So, now go on. Leave. If you don't leave, you are never going to get out of here. Astrid miras aquí, él es como que... Oh, well. Might as well. Oh, besides. Uh-huh. Besides, ¿qué? ¿Qué? Ahí viene y sale lo que dice... Get the fuck out. Ah, no, no. Sasha... Sasha coge a saquear del hombre y le dice... Vamos a buscar una forma de buscar y matar a nosotros. Sin que me escuchen, sin que me escuchen, mamá y yema. El hecho de que solamente me pones... Estas son las palabras que no se dicen. Simplemente el hecho de que me pusiste el brazo en el hombro es suficiente. Para decirme... Para que darme el significado de lo que estás tratando de tratar. Ah, bueno, está bien. Está bien, ya, ya, ya. Ah, salgámonos. Muy bien. Ah. Y bueno. Muy bien. Tranquilo. No. Adelante, siendo adelante. No. Nos vamos a buscar el cuero innecesario con el príncipe. Le hago su, este, bajo bien respetuoso. Este... Y simplemente, pues, ¿no? Nos salimos. Astrid, mira a Saki, él traicionada Yo le digo a Astrid 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 simplemente lo mira y le dice Me la debes y lo sabe Es frustrante para Astrid Está tan cerca a Víctor de ella Y no puede tenerlo Todo el mundo está tan obsesionado Con el bicho de Víctor Es como que ya la cantidad de gente obsesionada con Víctor No la puedo contar con una mano No la puedo contar con una mano Ya la cantidad de gente